Cristo vive, somos testigos. Mis hermanos les saluda Regina Zavala, su amiga, en una nueva transmisión de Palabra Viva, aquí en su espacio, en meditación. Una nueva oportunidad para aprender de nuestro Señor Jesucristo, para adentrarnos aún más en su vida y en lo mucho que podemos aprender de su palabra. Y para ello nos va a guiar nuestro hermano querido Ángelo. ¿Cómo estás, Ángelo? Hola, Regina. Un gusto. Pues bien, gracias a Dios. Alegre de poder compartir contigo y con los demás hermanos que ya se están conectando a este espacio de Palabra Viva en meditación. Bienvenidos a todos. Yo pues estoy muy bien también, gracias a Dios, Ángelo, disfrutando los primeros días de otoño por aquí. Y pues también agradeciéndole a mis hermanos por acompañarnos. Estoy segura que son muchos que ya están escribiendo sus comentarios ahí en el Facebook, que también lo están haciendo a través de YouTube. Y usted que está en casita, pues tome su espacio, su espacio preferido para poder ver y escuchar la Palabra de Dios a través de Palabra Viva. Vamos a comenzar, como siempre, encomendándonos a la presencia divina de nuestro Señor. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos, Espíritu Santo, a que puedas tomar posesión de nuestras vidas. Te invitamos a que puedas acompañarnos en esta hermosa tarde, que nos puedas ayudar, que nos puedas inspirar para ser muy dóciles a la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Suplicamos, Espíritu Santo, que no te hagas tardar, que puedas estar aquí con la familia de Palabra Viva y con cada uno de nuestros hermanos que asiduamente nos están acompañando. Que también ellos se unen en oración con cada uno de nosotros, porque nos convertimos, Señor, en tus siervos, en tus intercesores. Nos convertimos en tus servidores, Señor, al poder proclamar tu Palabra, al poder hacer la realidad en nuestras vidas. Te suplicamos que tomes este momento, Espíritu Santo, que lo acojas y lo hagas tuyo. Te encomendamos a tu Hijo Ángelo, a quien hoy has preparado, a quien hoy inspiras, para que le hable a tu pueblo, para que pueda llegar a muchos corazones, a muchas familias y que podamos día a día enriquecernos de tu gracia. Nos quedamos contigo, Espíritu Santo, y con la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo, mis hermanos, les dejo con Ángelo. Bien, hermanos, pues seguimos compartiendo esta serie de temas, ¿verdad?, escudriñando un poco lo que es el credo como tal. Y hoy vamos a hablar sobre esta línea del credo que debe ser el centro de nuestra vida cristiana. Creo que Jesús murió y resucitó. Yo no sé si ustedes saben, pero durante la época cristiana, al inicio de la época cristiana, hubo un emperador romano que quiso borrar de la faz, de la mentalidad, digamos, el recuerdo de Jesús. Y lo que hizo fue que sobre el sepulcro, pues construyó alguna obra de esas romanas, ¿verdad?, que son épicas y todo lo que ustedes quieren. Pero lo chistoso con esto es que, lejos de poder lograr ese objetivo, lo que hizo fue, de alguna manera, fortalecer ese recuerdo del Señor, porque la gente pasaba y veía esa estructura y decía, allí está enterrado el Señor, bajo esa estructura está enterrado el Señor. Y lo importante con esto es que, de alguna manera, la resurrección es vital en nuestra vida porque, de no haber sido posible, nosotros no hubiéramos alcanzado la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, ahí sí hubiera valido la pena construir de repente esa estructura sobre un sepulcro. Pero el sepulcro ya estaba vacío. Y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros vamos a tratar de compartir un poco. Primero recordemos que Jesús, de alguna manera, dice su palabra en Primera de Corintios, y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación. Vacía también es nuestra fe, porque ¿en qué creeríamos? Si Jesús no hubiera resucitado, estaría a la altura de cualquiera de los otros profetas. Estuviera a la altura de Mahoma, estuviera a la altura de cualquiera de los demás, de otras doctrinas incluso. Pero al resucitar, se hace verdad la promesa y la palabra que Él nos da. Y eso es muy interesante. Muerto y resucitado. En el Evangelio podemos encontrar en varias ocasiones citas en donde Jesús menciona que va a pasar algo y va a ser algo trágico. Por ejemplo, en el libro de Marcos se habla un poco sobre que se debe matar y se debe resucitar a los tres días. En el Evangelio de Juan, el Señor habla, destruye en ese templo y en tres días lo desficaré. Él está hablando de su cuerpo, no está hablando de los ladrillos, ni está hablando de las piedras. En el Evangelio de Mateo, dice justamente una comparación que Jesús hace con lo que le pasa a Jonás, y dice, de la misma manera que Jonás estuvo en el día entre el cetáceo tres días y tres noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra tres días y tres noches. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, encontramos este versículo. Y el Señor entonces no oculta, de alguna manera no oculta lo trágico de su final, digamos, sobre la tierra, pero tampoco esconde la victoria que va a venir después. Porque siempre habla de edificar y van las dos palabras relacionadas o encadenadas. Así como algo va a ser destruido, también va a ser levantado. Así como dentro del cetáceo, también voy a estar fuera. Entonces, siempre Jesús está haciendo ese juego, digamos, dándoles esas ideas de diferentes maneras a los demás. Lo importante con esto es que tenemos, de alguna manera, que tener esa certeza de que Jesús realmente está resucitado. Por lo menos en mi vida personal, yo les puedo decir que esa es la alegría que me motiva todos los días. Eso es lo que me lleva a ir a la Eucaristía todos los días. Eso es lo que me invita a congregarme en mi comunidad, en mi grupo de oración. Simplemente hacer una oración. Saber que Jesús, que resucitó, es el que me está escuchando y es el que me está ayudando todos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pilato no era un personaje así como muy legendario. No hay muchas cosas escritas sobre él. Pero durante la vida de Jesús, él habló varias veces de cuándo era el tiempo. Si se recuerdan en las bodas de Caná, cuando la Santísima Virgen María le dice, no tienen vino, el Señor le dice, mujer, todavía no llega mi hora. Porque él se está refiriendo al momento en el que ya tenía que comenzar en sí lo que era la pasión. Si se recuerdan ustedes, Jesús pagó con precio de sangre nuestro valor. Lo que yo y usted costamos ha sido pagado por la sangre de Cristo. Y eso fue en tiempos de Poncio Pilato. Por eso es importante históricamente recordar el momento o la fecha. No ha sido un pago de oro ni de plata. Ha sido un pago con la sangre preciosa del Cordero. Con la sangre preciosa de Jesús. Recordemos que Jesús resucitó al tercer día. Y eso es lo que da el centro a nuestra vida, a nuestra fe, a nuestra espiritualidad, a nuestra religiosidad. No hay movimiento, no hay parroquia, no hay templo que no gire en torno a la resurrección, que es lo que celebramos cada vez en la Eucaristía. A un Jesús vivo que se da, que se parte y que se reparte. Recordemos, unas mujeres llegan al templo y lo primero que se les ocurre se llevaron al cuerpo. Los mismos apóstoles cuando llegaron al sepulcro encontraron las vendas y encontraron las mantas con las que había sido envuelto el Señor a un lado. Y dice la palabra de Dios que hasta ese momento Juan creyó. Y eso es lo importante aquí. Nosotros tenemos la dicha y la misma palabra nos promete dichosos aquellos que pueden creer sin haber visto. Los apóstoles tuvieron que ver esas cosas para comprender toda la predicación de Jesús y que todo esto que les había comentado se estaba haciendo verdad. Se cumplía la promesa que Él nos había dejado que al tercer día iba a resucitar. ¿Serían mentirosos los apóstoles? ¿Por qué pregunto esto? Porque de repente hay muchas personas que creen que todo ha sido un cuento fantasioso y que Jesús efectivamente quedó en algún lugar, su cuerpo quedó en algún lugar puesto. Pero pensemos un poquito por ejemplo quiénes eran los apóstoles. Los apóstoles eran personas sencillas, eran pescadores, eran obreros, eran muy complicados digamos porque su nivel de repente de conocimiento no era tan grande. Pregunto yo, ¿será válido creer que los apóstoles con esa limitación académica que pudieran haber tenido hubieran podido sostener una verdad por 21 siglos? Ahí está lo interesante de esta pregunta. Los apóstoles no pudieron haber inventado esto y haber sido una trama, verdad, maléfica, qué sé yo, como de repente algunos podrán pensar. Los apóstoles simplemente vivieron una conversión. Si ustedes se recuerdan, parte de todo ese caminar se completa, digamos, el día de la venida del Espíritu Santo, donde ellos realmente fueron transformados y realmente terminaron de aceptar, de creer, de confirmar lo que Jesús les había dicho durante todo su paso por la tierra y toda la compañía que habían tenido con ellos. La mejor evidencia del efecto de esa resurrección es esa conversión de los apóstoles, porque hay una diferencia desde antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Recordemos que esa gracia del Espíritu Santo es la que a ellos les impulsa, les motiva. Todos eran tímidos, eran muchos, dice la palabra, que estaban atemorizados, reunidos en un lugar y a partir de la venida del Espíritu Santo nace esa fuerza. Y ellos van y empiezan a predicar esa resurrección, esa buena noticia, ese evangelio. Recordemos también que no son los apóstoles los que van transformando el mundo, sino Jesús vivo dentro de ellos, lo que hace que realmente los apóstoles puedan dar testimonio y tengan esa autoridad para poder proclamar esa gracia. Por eso es que lo creemos. Es un eco que tiene dos mil años y yo por lo menos lo creo. Lo rezamos todos los domingos, todos los días que vamos a la Eucaristía en el creo. Y esa es una gracia grande. Otro día te vamos a escuchar. Fíjense qué interesante con eso. Cuando los apóstoles fueron a predicar, en alguna oportunidad fueron a Grecia y empezaron a hablar sobre la resurrección. Los griegos no comprendían. Y cuando empezaron a escuchar que una persona había muerto y había resucitado el tercer día, creían que los apóstoles estaban locos. Y le dijeron, otro día te vamos a escuchar. Y yo creo que con esto estamos llamados y hoy queremos hacer esa exhortación a ustedes. Muchas veces hemos escuchado sobre el creer en la palabra, el creer en el evangelio, sobre creer las promesas de Dios y sobre todo creerle a Jesús resucitado. Y muchos de nosotros muchas veces, con nuestra actitud, con nuestro miedo, con nuestro desánimo, con el voy a ir a la siguiente tanda de la misa, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos siendo como esos griegos que le dijeron a Jesús, otro día te escucharé. Perdón, a los apóstoles, otro día te escucharemos. Con nuestra gracia, con nuestras decisiones personales, nosotros también le decimos al Señor, cuando no hacemos lo que Él quiere para nuestra vida, otro día te escucharemos. Y esa es la invitación en esta tarde, para que podamos nosotros tener esa gracia de poder comprender y asimilar. Y que cada vez que recemos esta línea en el creo, creo que Jesús murió y resucitó. Sea algo que resuene y que interpele en nuestra vida, que nos haga reflexionar, que nos haga de alguna manera hacernos vivos con Jesús y que ese Jesús vivo actúe en nuestras vidas, hable por nosotros, actúe por nosotros y sobre todo viva con nosotros, por nosotros en Él. Esa es la gracia que nosotros vamos a pedir. Yo quisiera pedirles o invitarles para que podamos hacer nuestra una oración de Pedro. Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos? Solamente Tú tienes palabras de vida eterna. Y Tomás agrega, Señor mío y Dios mío. El día de hoy, esa es la invitación a que creamos en que Jesús realmente es el único que tiene palabras de vida eterna y las tiene porque Él ya ha vencido la muerte por usted, por mí, por Regina, por todos los que nos están escuchando. Gloria a Dios. Amén. Te imaginabas, Ángelo, salir corriendo hacia la tumba y ver que está vacía. Para mí es como, ay, me quedo sin palabras. Te imaginabas estando ahí. Es como increíble, realmente. Yo recuerdo que Martín Valverde hace un comentario similar cuando él visitó el sepulcro y va con su esposa y entró y dice él, mira, le dice, tal como lo sospechábamos, está vacío. Y esa es una gracia interesante porque está vacío allá, pero se hace presente en el altar todos los días. Amén. Y nosotros no podemos perder la oportunidad, mis hermanos, de encontrarnos con Jesús. Él siempre se las arregla para vernos. Está para muchos de nosotros los jóvenes, está a través de nuestros padres que siempre nos recuerdan, hay que ir a Eucaristía, hay que ir al grupo, hay que participar de estas actividades con nuestros amigos, con nuestros amigos de las comunidades pastorales, de nuestra parroquia. Ahora que todo es a través de las redes sociales, ese es Jesús. Pidiéndole que usted le dé like, pidiéndole que usted encienda esas notificaciones. Es Jesús que le está diciendo, hey, yo estoy vivo, vivo por usted y por mí. Así que la gloria sea para él, porque a quien celebramos y a quien vivimos es un Jesús que se quiere quedar con nosotros, un Jesús cercano, un Jesús amoroso. Le damos las gracias a nuestro Señor por esta nueva oportunidad y también a nuestra Madre Santísima, porque sabemos que ella también vela muy de cerca, porque nosotros podamos aprender y podamos ir cultivando una espiritualidad cristo-céntrica. Y vamos a cerrar nuevamente nuestros ojos, mis hermanos, y le vamos a dar gracias a Mamá María, porque ella está muy cercana a nosotros, muy cercana a esa vivencia de la resurrección de Jesús. Y la saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi querido Ángelo, nos despedimos. Te mando un abrazote y espero nos encontremos en la próxima. Gracias. Igualmente, Regina, para ti y para todos los hermanos que se conectan todos los días con este espacio de Palabra Viva en Meditación. Bendiciones. Hasta luego, mis hermanos. Gracias. Gracias.